Bienvenidos amigos al chismecito papá de OneFootball y los expulsados ¿Qué tenemos aquí? Miren qué belleza Cruz Azul cuenta con dos de los diez mexicanos más valiosos Si digo qué belleza lo digo en tono sarcástico Porque no sé quién demonios hizo esta lista OneFootball Tú y yo hoy estamos en desacuerdo Yo te lo voy a decir a los ojos Hoy estamos en desacuerdo porque no sé quién maldita sea Hizo esta lista Supuestamente OneFootball dice que tanto Luis Romo como Orbelín Pineda Son los jugadores más valiosos o están dentro de los más valiosos del fútbol mexicano Dos jugadores de Cruz Azul Entre ellos también está Diego Lainez, Carlos Vela, Alan Pulido, José Juan Macías Imagínense, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, bueno lo entiendo Jesús Madol Corona también lo entiendo Eirving Lozano, supuestamente con un valor de ocho millones cada uno Supuestamente los de Cruz Azul, los otros ni de broma, eh Y mucho menos, bueno, mucho menos Macías, por Dios Por eso estoy en desacuerdo con esto Pero bueno, ¿quién hizo esta lista? No lo sé La verdad, pero sinceramente si usted quiere encontrar el chismecito papá de los expulsados Vaya aquí abajo, descargue la aplicación de OneFootball porque es totalmente gratis Ya que, a la gorra, no hay quien le corra, aunque hoy estemos en desacuerdo Tú y yo, Juan Pinto, tú y yo en algún momento vamos a levantar Saludos y besos con lengüita incluida Entra por la puerta, la crema sale por la corneta Este video debe servir como ejemplo para todos aquellos que creen que el karma nunca llegará Que la vida les va a sonreír solo porque son personajes públicos Para quienes se creen intocables y piensan que la justicia no se hará presente a pesar de que se hagan sus fechorías De hecho, los dos casos que presentaré a continuación tienen eso en común Sus principales personajes creyeron que el dinero y su opulencia les haría evadir la justicia Además del apoyo mediático que, como siempre, los futbolistas tienen El primer caso es el de Joao Malek Un tipo al que se le conoce en México por ser un futbolista de medio pelo Y que, una noche de copas, literal, mandó al inframundo a una pareja de recién casados Gracias a su irresponsabilidad y a su borrachera Ese caso ya lo hemos presentado en diversas partes en este canal Incluso, hace apenas algunos meses habíamos sacado lo que parecía ser el desenlace más triste Con respecto a la podredumbre que hay en el sistema judicial mexicano Que terriblemente hasta ahora no tiene compostura Y se protege más al killer o al delincuente que a la propia víctima Sin embargo, pareciera que hoy a Malek le ha caído el karma Y por el otro lado, tenemos un segundo caso internacional De un tipo que fue campeón del mundo Que acaba de ganar la Nations League Que juega en el Bayern Múnich Y que por andar de caliente Le valió 10 hectáreas de berenjena Lo que un juez dictara Un proceso legal que pareciera tener Un desenlace tras los barrotes de hierro Prepárate, porque estos dos casos harán que celebres Uno porque, tal vez, esa infamia que se cometió en Zapopan Tenga una luz de justicia Y el otro, simplemente lo aplaudirás Porque al menos en España Pareciera que se cumplirá un castigo de un desacato Todo por andar de pito loco Es por eso que hoy te presento Joao Malek y Lucas Hernández Al bote por lacras Antes de seguir con el video Te invito a suscribirte al canal Activa la campana para que recibas Todas las notificaciones de nuestro material Y de las narraciones en vivo Te divertirás, te lo aseguro Como ustedes saben En este canal Desde un principio seguimos todo el caso de Joao Malek Desde que su proceso empezó Luego de aquella funesta noche de junio del 2019 Cuando en la peda Este mequetrefe Decidió tomar su Mustang Y en total Estado de ebriedad Condujo por una de las avenidas más pomposas De Zapopan Entre las calles Tepeyac y Playa de Ordos A una velocidad de entre 130 y 160 kilómetros por hora Sin ver un semáforo A las primeras horas de la mañana Malek y un amigo que iba de copiloto Terminaron por impactar un modesto aveo Donde iba felizmente una pareja de recién casados Los cuales tendrían una sesión de fotos Luego de sus nupcias En ese entonces Joao Malek jugaba con el Sevilla B de España Y en aquellos lares El juvenil mexicano De ascendencia africana Tenía un futuro prometedor En México Lo tachaban de una joya Aunque era pura bisutería De un jugador de buen fuelle físico Y sobre todo Con mucho ímpetu Incluso Ya era seleccionado nacional de su categoría Todo pintaba para que Malek Pudiera ser ese futbolista promesa Que tanto los medios cotorros y paleros de siempre Pregonan al menos en México Luego del siniestro Su caso se llenó de muchas anomalías Por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco Todas las irregularidades Empezaron desde que Malek y su acompañante Salieron del auto y se pelaron Desde ahí Empezó el viacrucis de las familias afectadas Las cuales no descansaron Hasta encontrar un poco de justicia La cual por dos años se les negó Malek estuvo muy bien protegido Desde el inicio Primero Porque los resultados preliminares Del alcoholímetro Fueron truqueados A pesar de que había registrado 50 miligramos de etanol Por 100 mililitros de orina A pesar de todo eso Las pruebas se le hicieron Cinco horas después del siniestro Por lo que los protocolos Desde un inicio se rompieron Luego de que se supo Que todo estaba alterado Y ante la presión popular El fiscal del Estado de Jalisco Gerardo Octavio Solo tuvo que pedir De nueva cuenta Una prueba retrospectiva La cual arrojó que en efecto El futbolista Iba en estado de ebriedad A eso El peritaje también estuvo mal elaborado Porque en un informe Supuestamente la pareja de Laveo Estaba mal detenida en el semáforo Pues según Estaban muy hornis Haciéndose un guauis Y por eso Pasó lo que pasó Estas versiones Se cree que fueron pagadas Por la gente de Malek Para desestimar Los hechos que realmente Sucedieron Durante todo el proceso La familia de los agraviados En especial La madre de la novia María Fernanda Tuvo muchas broncas Con sus abogados Pues la abogada Ala Razi La primera que tuvo Siempre estuvo a favor De que dejara de hacerla de pedo Que liberara a Malek Y que mejor Se conformara con una lana Como pago Por los hechos La madre de Mafer Decidió cesar a su abogada Pues lo único que deseaba Era que tuviera justicia Algo que solo existe Al menos en México Para los opulentos Personajes públicos Y no Para la gente de a pie Tal fue el caso Que lucharon Por buscarle una sentencia Adecuada al futbolista Por el otro lado Malek Tuvo la asesoría De profesionales De hecho El hijo de una magistrada Del estado de Jalisco Fue su abogado defensor Además De la ayuda monetaria Del papá de Marco Fabián Y luego Detrás de todo eso También se encontraba El Club Santos Laguna De Grupo Orlegui Quien también apoyó Al mexicano arropándolo Luego de que el Sevilla Al enterarse De los hechos Dio por terminada La relación con el futbolista Algo que se le aplaudió Totalmente a los españoles Y que es la gran diferencia Con respecto A los clubes mexicanos Pues al menos Ellos Si entienden De responsabilidad La historia de Fabián Vázquez Papá de Marco Cubitas Fabián Es interesante Ya que cuando Malek Estaba en Chivas Y el mismo club Le había dado las gracias Porque según era bien malo Y no cumplía Con las expectativas Del rebaño Malek Fue rescatado por Fabián Y se lo llevó A su escuelita Donde lo empezó a trabajar Y también a la mamá En ese lapso Fue cuando Santos Entró a escena Y vio al chico Al cual apoyó Y se lo llevó A sus fuerzas básicas Prestándolo más tarde Al Porto Y al Sevilla En fin Durante el 2020 Hubo una estira y afloja Y una gran pausa Por la pandemia Hasta que se calmaran Las aguas Tal fue el caso Que en octubre De ese año Un tribunal del estado De Jalisco Le dio sentencia Al futbolista Por tres años Ocho meses Y quince días Al bote Pero aquí Es donde viene Todo el show Por ser una sentencia Menor a cuatro años Como estipula La ley del estado De Jalisco Se le dio La flamante opción De quedar en libertad En un lapso De quince días Siempre y cuando Pagara por el daño El pago por el hecho Le iba a salir En tres millones De pesos a Joao Dinero que supuestamente Pagaría Su aseguradora Cuando se le dio La noticia Los familiares Agraviados Pegaron obviamente El grito en el cielo Y empezaron a hablar A los medios De comunicación Exhibiendo Las fallas legales Que existen en el estado Seguramente Algunos aficionados Pro Malek dirán Que la señora Solo quiere dañar Al futbolista Es que le quiere sacar dinero Es que le quiere hacer La vida de cuadritos Señores Solo pónganse En los zapatos De la señora Y sientan por un momento Su dolor Que le pongan precio A tu ser más amado Y más querido Que solo así De la nada No se cumpla Con una sentencia Condenatoria real Y que se le den Las facilidades Al agresor Solo porque está Protegido por personajes Poderosos ¿Acaso No los frustraría? Quizá Solo dicen eso Porque no han sufrido Un caso similar En su núcleo familiar En fin El chiste es que Malek Supuestamente pagaría Los tres melones O más bien La aseguradora Y así Sin problemas Saldría de Puente Grande Lo más curioso Del asunto Es que Malek Ni siquiera cumplió Los tres años Con que pagara La lana bastaba Además De que en Puente Grande Supuestamente no sufrió Estaba entre algodones Y según una teoría Una versión Hablaba de que había pagado Una fuerte suma de dinero Para que le dejaran Entrenar en el bote Y no le tocaran Absolutamente nada Ni un pelo Lo increíble Es que luego del hecho Los medios de comunicación Tradicionales Entrevistaron al futbolista Lo pusieron en el reflector Y lo tacharon De una víctima más Del sistema De pobrecito No lo bajaron Como diciendo Vean Pobrecito futbolista Él A duras penas Puede sacar a su familia Adelante Y le quieren dañar La carrera En un programa De TUDN En un debate De esos pedorros Que hacen en esa cadena El Tito Villa Abogó por el futbolista Y dio A entender Que le querían hacer daño Olvidándose por completo E ignorando Lo que es el concepto De justicia Aún así Los medios Trataron de ponerle Bastante cloro Al momento Para limpiar La putrefacta carrera De este chico Que si bien Se equivocó Y tuvo un error Las consecuencias Fueron fatales Y debía de cumplir Con respecto a la ley Con una buena sentencia Ante la indignación popular La misma afición Que estaba consciente De los hechos Juzgaron De viva voz Al jugador Tal fue así Que pocos Se tragaron Del discurso De los medios Y muchos entendieron Que no importa Que seas un futbolista O un personaje público La ley Se tenía que cumplir No había espacio Para recomendados Ni mucho menos Para la impunidad Fue así como En la última audiencia La madre de Maffer La señora Marta Eugena Tras ver Que así como Salió del botellón El equipo cafésa De la segunda división Mexicana Se hizo de los servicios Del polémico futbolista Y luego Fue ahí donde La gran ramera De la comunicación Le hizo la entrevista Donde Malek Se decía que estaba Consternado Y en deuda Con los familiares Que les iba a pagar Y les iba a dedicar Su carrera hasta la muerte Palabras Muy vagas Y solo Para levantarse un poco El cuello Según la señora Marta Las palabras del atacante Le provocaron mucho asco Y repudio Pues textual Dijo lo siguiente Me provocó Un llanto tremendo Un asco Y mucho repudio Por la zarta de mentiras Que dijo Pero a ti te digo Malek Que te voy a desmentir Cada una de tus mentiras Que dijiste En esa entrevista Porque tengo La carpeta de investigación Porque te voy a sacar Los oficios Los piritajes Los documentales Para comprobarte A ti y al mundo Que desde un principio Te has manejado A base de mentiras Corrupción e impunidad Pretendieron darme Un sucio dinero Que no pienso recibir Porque vengo De una familia Con principios y valores Para ti Y para la gente Que piensa Que un millón Cien mil pesos Valen el adiós de mi hija Están completamente Equivocados Porque hasta la fecha El día de hoy No me han entregado Ni un centavo Ni lo voy a aceptar Porque mi hija No tiene precio Sentenció con palabras Muy entrecortadas Sin embargo Cuando todo parecía Muy tranquilo Para Malek Quien había fracasado En el cafeza Y ante la presión Del público Quien jugó muy bien Su papel En el caso Del cual No se habla Pero del que se indignó E incluso Hubo quienes pedían Su salida inmediata Del equipo Que por cierto Aquí viene otro tema Suculento El cual desmenuzaremos Muy pronto Desde principios del 2021 El cafeza Está en la mira De la unidad de inteligencia Financiera del gobierno Ya que podía ser Un equipo que se utiliza Para lavar dinero Según una investigación Del fantasma Suárez Y también Las opiniones De la unidad gubernamental Cafeza Presume cuatro clubes En distintas divisiones Profesionales Las cuales generan Un gasto De 20 millones De pesos anuales Algo totalmente Incongruente Además De que en esos entonces Ese mismo equipo Trianguló Una suma De 8 millones De pesos A la empresa De la liga Del balompié Mexicano Que aún Y aunque usted Tolo crea Sigue con vida Aunque para muchos Ya es indiferente Por lo que se les Investiga Por operaciones financieras De dudosa procedencia Y evasión fiscal A eso Santos decidió Regresar al nido A su crack Tal y como lo hiciera La inversa Con Renato Ibarra Ahora Y que todo Parecía tranquilo Impune para Malek Un juez Volvió a abrir El caso de Joao Apenas hace algunos días La razón Los familiares De los agraviados Volvieron al ataque Y en su búsqueda Por justicia Hicieron que un juez Aceptara el amparo Que habían puesto Para que se reabriera El caso Y así se volviera A analizar la sentencia La petición Fue aceptada Y emitida El 28 de septiembre De este 2021 En la que un juez Octavo de distrito Del estado de Jalisco Otorgó este cambio En la línea del tiempo Con eso Se abre la posibilidad Y es muy latente De que Malek Reciba una nueva sentencia En este caso Sería por más años Se habla De entre 6 y 10 años En el bote Y si esto llegara A pasar Por primera vez Al menos En lo que va del caso Se haría justicia Y sobre todo Habría una pequeña luz En el camino De los familiares Que hasta ahora No han dejado De luchar El siguiente caso No sé si es risible Estúpido O realmente El futbolista Se lo merece Pues de nueva cuenta Se logra vislumbrar A un tipo Con cierto poder Que intentó burlar La ley De alguna forma El caso de Lucas Hernández Es en realidad Un escándalo El cual lo podría Llevar al bote Por una muy simple Estupidez Lucas Hernández Este francés Es bien conocido Por ser un buen Defensa central Y a veces lateral Incluso Es uno de los jugadores Más ganadores De los últimos años Pues ha conseguido Champions Copa del Mundo Nations League La ensaladera alemana Un mundialito de clubes Y una copa alemana Pero todo ese palmarés No le justifica La estupidez En la que está inmerso En estos momentos El caso de Lucas Se remonta Cuando este jugaba Para el Atlético de Madrid Apenas En el inicio Del pasado 2017 Donde Lucas Hernández Protagonizó Una riña Con su mujer Hay que destacar Que aquí Ambos se pegaron Con el tubo De hecho La novia Parece ser Una mujer tóxica El punto Es que En una madrugada De febrero De ese año Lucas Llegó tarde a su casa Alrededor de las Dos y media De la mañana Cuando al dejar El coche En el garage La chica Ya lo esperaba En la puerta Muy molesta Y casi Con la chancla En la mano A eso Ella le pidió Su cartera Y su celular ¿Por qué? Pues por cosas De mujeres tóxicas Ya saben Amiguitos Si su novia Hace eso Salten del barco Y sálvese quien pueda No importa Que tenga una papaya jugosa Ni que salte Como loca En manicomio Arriba de la cama Salgan Aborten No sigan Porque si no Terminarán como Lucas Hernández En fin El chiste Es que ambos Se desgreñaron Esa noche Que hasta Con las llaves Se rasguñaron El punto es Que hicieron Un ruido loco Y mamalón Por lo que Al final De desfogar Todas sus frustraciones Ambos Se fueron a acusar Con la policía Pues Lucas Le había propinado Una buena macaniza Pero al llegar Con la ley Esta Los trató De castigar A los dos Siete meses De bote Para el futbolista Y cuatro Para la tóxica Por escandalosos Y por andarse pegando Con la chancla Pero esto no se cumplió Porque les dieron A ambos La opción De hacer Treinta y un días De servicio comunitario Y por lo tanto Llegaron a librar Las celdas Pero lo más importante Es que un juez Les concedió El distanciamiento social Lo cual implicaría A estar Uno del otro A más de Quinientos metros De distancia Por lo que había Que cumplir La orden judicial Aquí Es donde Yace el verdadero Problema Pues en España Cuando se pide Este tipo De distanciamientos Hay que cumplirlos Porque si no se hace El castigo Es peor Lucas Hernández Y su mujer No tenían que estar Juntos en un plazo De dos años A más de 500 metros En el trabajo En cualquier domicilio En el aeropuerto En donde sea En todos lados Había que tener Cero comunicación Y había que cumplir Sí o sí Según el amparo Del artículo 48 y 57 Del código penal español Fue así Como supuestamente Se aplacó el problema Sin embargo Cuando un vato Trae el fierro caliente Y anda pedo Seguro el celular Se vuelve un arma importante Para calmar El deseo de carne Y también El deseo De estar Con la ex En fin Lucas Hernández Ahora tendrá Que pagar por caliente Pues resulta Que luego De la orden del juez Este La quebrantó Semanas después Se fue de luna de miel Con la chica A Estados Unidos Y al regreso Los captaron En el aeropuerto De Madrid Rompiendo Por completo La orden de alejamiento El futbolista Metió rápidamente Un amparo Pero este Fue desechado Apenas hace algunas horas Porque según la ley Lucas Hernández Tendrá Que estar seis meses En prisión Pues así lo dictan Las reglas Y lo peor De todo Esta sentencia No fue por la reña Sino por desacato El otro problema Es que el Bayern Múnich No sabía de todo Este quilombo Hasta que salió En todos los medios De España Y también de Alemania Por lo que ahora El club Le ha dado permiso Para que afronte Sus responsabilidades Con la ley Siendo uno de los casos Más absurdos Estúpidos Y graciosos Con respecto A un futbolista Y más De la talla internacional Como lo es El defensa francés Pero la pregunta es ¿Realmente obligarán A Lucas A cumplir la sentencia? Porque simplemente Quebrantó la ley Y hasta ahora No parece Que el futuro Le sonría A este jugador Además De que el caso Ya está muy ventilado En los medios Y la fiscalía española Al no darle El castigo merecido Quedaría como Un completo payaso La única forma De que el futbolista Quede en libertad Es que se desestime El caso Y le den Chance Pero parece Que por ahora La ley española Se le aplicará Al 100% Al jugador Por ahora El 19 de octubre El futbolista Tendrá que presentarse A la fiscalía Solo para elegir En qué centro penitenciario Quiere estar Por su pequeño Lapso de 6 meses Y lo peor El Bayern Tendrá que Prescindir De sus servicios Por 34 partidos Que restan En la temporada Siendo un total Desperdicio Para el club Es así Como estos dos Futbolistas Intentaron jugar Con la ley Uno Porque dentro De su gremio Hay entes poderosos Que lo protegen De un hecho Del cual Tendría que hacerse Responsable Y de que los personajes Del gobierno Estaban jugando A su favor Y el otro Un amor apache Que terminó En el bote Pensando que Todo esto Era un simple juego Del cual Iba a salir Ileso Pero dime ¿Crees que Malek Ahora si le aplique En la justicia? ¿Qué pasará Con Lucas Hernández? ¿Tendrá que vivir En el bote Por 6 meses? Déjame saber Tus respuestas Aquí abajo Recuerda que aquí Leemos siempre Los comentarios Y no olvides De suscribirte Al canal Y de activar La campana De notificaciones Mi nombre es Guillermo Antonio Nos vemos Hasta la próxima